hola qué tal cómo están les saluda castro ios en esto que se le traigo un nuevo vídeo como ya ustedes vieron en el título hoy vamos a hablar de ios 12.2 versión final como ya ustedes saben esta inversión estaba en fase beta hace unos meses pero ayer apple acaba de lanzar esta versión para todo el público así que todos los dispositivos que son compatibles con ios 12 iphone ipad y ipod touch serán compatibles con esta versión así que en este vídeo le voy a decir todos los cambios y mejora que tiene esta versión así que póngase cómodo porque vamos a comenzar si tú quieres actualizar a esta versión y estás en la beta lo único que tiene que hacer es ir de ajuste general y donde dice perfiles y dispositivos ahí debes borrar el perfil si no te sale la actualización pero si te sale la actualización como a mí yo he actualizado no tuve que borrar ninguna en ningún perfil de las betas pero si no te sale solamente tiene que ir aquí donde dice perfiles y dispositivo aquí borras el perfil de la beta después apagas el dispositivo y bienes ajuste donde dice actualizaciones aquí estará la última versión en este vídeo le voy a mostrar algunos cambios importantes que tiene esta nueva actualización como ustedes pueden ver en mi iphone peso 2.64 gb esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan y también de la versión que ustedes vengan así que vámonos ajuste donde le voy a mostrar el número de serie y algunas cosas importantes que tenemos aquí que de verdad vale la pena que ustedes lo vean como por ejemplo tenemos la versión de ios si le damos aquí donde dice ios 12.2 ustedes pueden ver que aquí no dice el número de serie que es 16 e 2 27 también otra de cosas que vamos a ver es que aquí no dice el nombre del dispositivo como ustedes pueden ver este es un iphone 10 r y también nos da lo que es el número de serie también de nuestro dispositivo como ven si le damos aquí aquí no dirá el número de serie otra de cosas muy importante que podemos ver aquí es a porque aquí nos dice el servicio que nosotros tenemos la cobertura y cuando caduca como ustedes pueden ver la fecha de vencimiento de mi apoco en este dispositivo es en el 2021 23 de febrero del 2021 si ustedes tuvieran apoco el plus aquí también le va a decir todo lo que le cubre en su dispositivo así que esta es una de las cosas bien importante que tenemos en ios 12.2 tiempo de pantalla ha recibido unos cambios bastante importante uno de ellos es esto que ahora tenemos ahora podemos ver la última vez que nosotros actualizamos el tiempo de pantalla también cuando entramos ustedes verán que va a correr una ruedita en la parte derecha ustedes pueden ver aquí es donde se está actualizando también otra de las cosas que tenemos en tiempo desactivado tenemos una cosa que me ha gustado mucho ahora podemos definir o ponerle podemos bloquear las aplicaciones por día como ustedes pueden ver aquí personalizar por días aquí nosotros seleccionamos los días que nosotros queremos que esas aplicaciones se bloqueen automáticamente también tenemos este botón para desactivar la otra cosa que tenemos es donde dice límites de aplicaciones ustedes saben que aquí no salía este botón donde dice límite de aplicaciones si nosotros teníamos las aplicaciones que queríamos que se bloquearán en el tiempo aquí solamente nos saldría nos saldría una opción ustedes pueden ver que en ios 12.1.2 no nos sale esta opción limitar límites de aplicaciones ustedes pueden ver que no nos sale ese switch o sea que no lo podemos apagar para poder quitarlo teníamos que eliminar todo esto en ios 12.1.2 como ustedes pueden ver en ios 12.2 no es así lo han cambiado un poquito y me parece que hay un 12.2 se ve mucho mejor porque si nosotros queremos solamente desactivarlo le damos desactivar y no tenemos que borrar ninguna de las aplicaciones que tenemos en tiempo de pantalla safari ha recibido un cambio que me parece muy importante cuando nosotros estamos buscando cualquier cosa por safari vamos a decir google ustedes pueden ver que nos salen estas flechitas refiriéndonos algunas de las cosas que nosotros estamos estamos buscando como por ejemplo si le doy un clic aquí se va a ir rellenando poco a poco lo que yo quiero buscar como por ejemplo si le doy otra vez ustedes pueden ver que se va a ir llenando en la parte de arriba lo que yo voy escribiendo así que esto me parece muy bien cuando nosotros estamos buscando algo que nos dé esta sugerencia para que sea más fácil nosotros encontrar lo que estamos buscando también aquí en safari tenemos una opción que cuando estamos en una página que no es segura automáticamente en la parte de arriba no va a decir que esta página no es segura así que le recomiendo que cuando le salga eso se salgan de esa página de una vez en mapa tenemos una nueva opción donde nos dice la calidad del clima en el área donde ustedes viven esto ustedes lo pueden desactivar si ustedes quieren solamente nos vamos ajuste donde dice mapas aquí podemos desactivar esa opción si no queremos que nos salga como ustedes pueden ver aquí está la calidad del clima ustedes lo pueden desactivar si ustedes quieren si no creen que es necesario esta es una de las opciones que nosotros podemos encontrar en ellos 12.2 otra de cosas que nos trae ellos 12.2 es que tenemos nuevos animos y como ustedes pueden ver está esta jirafa también está el tiburón está el búho y también está este jabalí que es nuevo en ios 12 estos son algunas de las cosas que vamos a encontrar en esta versión solamente para los dispositivos que sean capaces de soportar los animos y así que es el iphone 10 hasta el iphone 10 r que son compatibles con los animos y mimos y otros los cambios lo vamos a ver en la aplicación de cartera donde tenemos la posibilidad de agregar dinero directamente desde una tarjeta de crédito o de débito aquí a la aplicación de cartera también aquí en este apartado vamos a ver todas las transacciones que nosotros hacemos desde nuestro dispositivo o con nuestra tarjeta de crédito o de débito aquí debajo le va a aparecer yo no tengo esto activado en este dispositivo porque no es el que yo utilizo siempre o sea este no es el dispositivo que yo utilizo diario como ustedes saben es un iphone 10 ese más pero aquí le va a salir todo lo que ustedes hayan hecho con su cuenta de banco le van a salir todas las transacciones aquí debajo en cartera la aplicación de noticias también ha sido rediseñada lo que es el icono ustedes pueden ver que ahora es diferente pero yo no puedo entrar a la aplicación ustedes verán que en unos segundos se va a crachar se va a cerrar bueno ahora nos parece que no se va a cerrar pero hace poco hice un vídeo y lo puse en twitter donde la aplicación se estaba cachando cada vez que nosotros entramos bueno ustedes pueden ver la diferencia que existe en estas dos versiones de la aplicación de noticias ustedes pueden ver que en ios 12.1.2 tenemos donde dice a por no marzo 26 y ustedes pueden ver que aquí solamente está el logo de apple y dice a por no marzo 26 también uno de los cambios que vamos a encontrar es que en esta versión aunque se ve muy parecida ustedes pueden ver que en la versión de ios 12.1.2 tenemos el icono de la aplicación aquí arriba y en ios 12.2 no tenemos el icono como ya ustedes saben esta aplicación se ha actualizado para lo que es noticias plus que nos permite tener un servicio de revistas y también periódicos aquí dentro de la aplicación será para o sea para leer revistas y también los periódicos ustedes lo pueden tratar un mes gratis si ustedes quieren a mí como no me interesa tener esto no lo voy a tratar pero si ustedes quieren lo pueden hacer aquí están todas las categorías que ustedes pueden utilizar ice hay bastante que ustedes pueden utilizar si ustedes quieren en control center tenemos unos cambios bastante importantes que ustedes deben saber déjenme bajar la música completamente para que ustedes vean si le doy a play y me conecto vamos a decir a bluetooth en cualquier dispositivo este icono que está aquí va a cambiar de color y de forma dependiendo donde yo esté conectado como por ejemplo si tuviera conectado en un en unos jefón o lo el para esto se va a poner de color azul pero si yo me conecto como por ejemplo ustedes pueden ver que el icono del apple tv es diferente lo han diseñado de mostrarle en ios 12.1.2 para que ustedes vean que es diferente ustedes pueden ver que aquí dice apple tv y aquí solamente está lo que es el icono en sí de el apple tv otra cosa que podemos encontrar es para duplicar la pantalla es totalmente diferente miren cómo se ve en ios 12.1.2 y aquí es diferente en ios 12.2 ustedes pueden ver que aquí se refleja de una manera como que más orgánica también un cambio lo vamos a ver en lo que es el control del apple tv es totalmente diferente a lo que tenemos como ustedes pueden ver hay una gran diferencia entre estas dos versiones a mí me parece que esta se ve mucho más bonito tenemos estos botones que están aquí en la parte de abajo y también nos dice esta opción cuando no se conecta a ningún apple tv otra de las cosas que le quiero mencionar es que cuando estamos conectado a un apple tv cualquiera que sea aquí le va a decir o le va a mostrar el icono del apple tv o sea no le va a mostrar solamente que está conectado sino que se va a cambiar el este icono se va a cambiar a lo que es el del apple tv no se va a quedar así redondo se va a cambiar siri también ha recibido un cambio que me parece bastante importante cuando nosotros le pedimos que nos reproduzca una canción no va a salir lo que es los controles de la música también lo va a hacer cuando nosotros estamos viendo una película también no van a salir los controles pero aquí con las diferencias de que va a salir los controles de el apple tv no solamente no va a salir para darle para atrás y para adelante para darle play no no van a salir los controles para cambiar o sea para para adelantar o retroceder la película o el vídeo que nosotros estemos viendo en el momento así que estos son los cambios que vamos a ver en ios 12.2 en la aplicación de música también tenemos un cambio cuando nosotros nos vamos a explorar si nos vamos aquí explorar podemos ver que nos sale lo que es más detalles en algunas de los álbumes que vamos a ver así que vamos a entrar en ios 12 para que ustedes vean la diferencia como se ve déjenme buscar el otro dispositivo que siempre lo pongo para allá miren ustedes pueden ver que se ve diferente ustedes pueden ver que hay más información viene aquí como se ve solamente nos sale esto pero aquí ustedes pueden ver que nos sale toda esta información de los álbumes que nosotros vamos estamos buscando también en ios 12.2 nos sale más información cuando estamos buscando un álbum en específico de un artista nos sale lo que es más información también y para terminar con este vídeo todos los usuarios que tienen un iphone con 80 en la parte de arriba le va a salir lo que es 5g aunque eso no es la 5g de verdad pero se le va a mostrar aquí arriba en el status bar le va a mostrar el icono en algunas áreas donde está siendo probada el 5g así que esos son todos los cambios que vamos a ver en ios 12 si ustedes quieren este fondo de pantalla déjenmelo saber y se lo va a dejar en twitter porque yo sé que muchos ustedes me preguntan por los fondos de pantalla así que si ustedes encuentran algo que yo no mencioné en este vídeo déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y después en un futuro vídeo lo vamos a comentar yo sé que me van a preguntar si debo actualizar a esta versión o no y yo le digo que sí si ustedes son una de esas personas que no están esperando yo hombre yo les recomiendo que actualicen a esta versión ahora mismo porque hay muchas cosas buenas que ustedes pueden sacarle provecho como por ejemplo la batería a pesar de que hace poco que salió yo la he probado en las en las betas y no nunca tuve problema con la batería en esta versión de ios 12.2 así que se la recomiendo si ustedes no están esperando yo hombre yo les recomiendo que actualicen a esta versión ahora mismo así que yo le dejo este vídeo hasta aquí yo espero que le haya gustado de ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo así que esto fue todo castro ios se despide de ustedes chao